Arriba, las manos arriba que se ven, las manos arriba que se ven Llegó una ventesina, otra ventesina Aquí está la gente soltera, que manda la mano arriba Muy buenas noches, todos los amigos de Solín Llegó el luta y lazo gratis, lazo al corujo Mi soledad es el rey rey, donde vivimos, sin comprensión Cuando hay bandidos en mí, lo pensé, que de amor, no es lo que así La gente piensa que amar es un juego, pero es así, ellos son muy felices Cuando hay bandidos en mí, lo pensé, que de amor, no es lo que así Y las manos arriba, las manos arriba que se ven Y los manos arriba, porque se ven las mujeres Pues donde las manos arriba, se ven las mujeres Porque se ven las manos arriba, las manos arriba Iba, ida, los pal� 아críba Estos aussi nos groupan clase Salud a los amigos de Tato, Sabi, ven, 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 vamos al lado, Tato, vamos mi gente. Ni se nos puede encontrar un cariño, hacia el pie, hacia el morir, salvemos juntos juntos en el mar, y ya todo el mundo, muérate, vamos, se dice hoy, la gente se piensa que amar es un juego, tal vez así en los ojos y felices. Las mujeres así, no me cargas que nada, solo tres de los pies. Salud a los amigos, las manos arriba, a ver, las manos arriba y que suene, a ver, si le van a la mano arriba, las manos arriba, ruébate, las manos arriba, ruébate, 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 ruébate. Tal vez así en los ojos y felices. Salud a los amigos, las manos arriba, ruébate, 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 ruébate. Salud a los amigos, las manos arriba, ruébate, 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 ruébate. Salud a los amigos, las manos arriba, ruébate, 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 ruébate. Paradas, ruébate, ruébate, ruébate... De el 아까 1000 de julio, el daño que susa canta es dishキит string a esta тан Williams brentul, Diferente, ruébate, 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 ruébate. Sé que lo pasóba ante un disfrute, yo no sé por qué en tus brazos me des stellen. No me voy a enamorar para llorar No me voy a enamorar para sufrir Y ahora en ti, ¿qué te pasó? Gracias a Dios, tú de salir Y ahora en ti, ¿qué te pasó? Y ahora en ti, ¿qué te pasó? Gracias a Dios, tú de salir Y ahora en ti, ¿qué te pasó? Para mujeres solteras, un grito Salud a mis señores, para los ricos de Popu ¿Dónde están los cintas, el grupo de plastic, levanten las manos La mano arriba a toda la gente, ¿qué te pasó? Gracias a Dios, tú de salir Y ahora en ti, ¿qué te pasó? Gracias a Dios, tú de salir Y ahora en ti, ¿qué te pasó? Gracias a Dios, tú de salir Y ahora en ti, ¿qué te pasó? Yo me llevaba los amigos Así que báilalo, 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 báilalo Y yo me duele a las chicas solteras Y en este campo con las manitas arriba Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba, mi gente Y una pernicita solera Y una pernicita Bienvenido, bienvenido, sonido Los que recién están llegando